Pues nada, Maitín, comenta un poco cómo te sientes con las botas, las nuevas copas en el mediocampo, cuáles son las sensaciones, que sea una bota de piel se nota. Sí, la verdad que eso, lo que da la piel es comodidad y bueno, por mi posición creo que lo que priorizo yo es la comodidad, el tacto con el balón y al ser piel, pues bueno, se amolda mejor a mi pie y bueno, siento esa comodidad, la verdad. Entonces eso, para un mediocampista como eres tú, que le gusta el último pase, jugar un poco, tal botas, bueno, no sé si marca la diferencia, pero obviamente la comodidad se nota. Sí, como te digo, pues no priorizo la velocidad o la ligereza de la bota, solamente comodidad y el tacto y bueno, al notar el cordón es una superficie bastante limpia y para el contacto del balón creo que van bien. Pues nada, perfecto chicos, aquí la escopa, aquí representando y nada, a ver los chanes, qué tal está.